Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito, otro man se la comió Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito, otro man se la comió Ouch, cómo duele, que te paguen con tu medicina duele Ay, ay, ouch, cómo duele, cuando hacen con tus feelings lo que quieren Soy un pelotudo como la cagao, tanto que hice pa' estar a tu lado Lo de perderte no lo había pensado, sorry, estoy desesperado Ouch, cómo duele, que te paguen con tu medicina duele Ay, ay, ouch, cómo duele, cuando hacen con tus feelings lo que quieren Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito, otro man se la comió Ouch Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito, otro man se la comió Ouch Interrumpimos nuestra programación para dar noticias de última hora Así no era Lo dejamos aquí con más de lo bueno Me dolió, ya sé cómo se siente, me partiste el corazón Ay, no, no Pa' qué cuelga ese post Lo hiciste pa' que me sienta peor Ay, 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 no te creo Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo Tú te pones linda pa' manes que son feos Pueden ser los celos, pueden ser los celos Frum, frum, frum Ay, 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 no te creo Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo Tú te pones linda pa' manes que son feos Pueden ser los celos, pueden ser los celos Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito, otro man se la comió Ouch Se le perdió el novio a mi Eva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito, otro man se la comió Ouch